Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a ir con el vlog de Copa del Rey entre el Astur Club de Fútbol y el Logroño Promesas así que nada, primera vez que un club de Oviedo, en este caso el Astur Club de Fútbol, bueno ya jugó el Real Oviedo alguna ronda de Copa del Rey como podemos observar hace mucho mucho tiempo pero el Astur Club de Fútbol no, el Astur Club de Fútbol está en ronda preliminar y esta es la primera vez que va a disputar un partido en el estadio Hermanos Llana pues el Astur Club de Fútbol es un equipo fundado en 1949 y tiene una larga trayectoria como semiprofesional porque actualmente milita en primera referente, es una categoría donde los equipos semiprofesionales en este caso hablamos del Astur, pues está en una liga de la comunidad de Asturias y es que poco a poco el Astur Club de Fútbol se puede convertir en un equipo provisionalmente profesional porque sí, porque puede lograr hoy contra el Logroño Promesas su primera candidatura para una Copa del Rey donde el sorteo será mañana jueves a las 12 y media así que nada, el partido ya ha comenzado, llegó tarde como siempre así que nada, espero que os guste este vlog, si gana lo subo y si no me lo pienso así que nada, vamos allí al estadio Hermanos Llana Durante varios años el Astur Club de Fútbol se convirtió en el primer equipo de Asturias pese a que el Real Oviedo sufría unas grandes deudas económicas en el club así que el Astur Club de Fútbol se adueñó de esa primera plaza como equipo oviedista y llegó a ocupar, y de hecho hubo un derbi en el que jugaron el Astur y el Real Oviedo en el Hermanos Llana donde finalmente ganaría el equipo del Real Oviedo Bueno, pues ya estamos llegando al estadio y es que a lo que os he dicho antes de que se ha jugado el derbi a 100 metros un campo de otro y es que estoy bajando las escaleras del Carlos Tartiere me doy la vuelta y está este, el Carlos Tartiere con 30.500 aficionados y un poco más a lo lejos tenemos el estadio Hermanos Llana con poco más de 800 aficionados y es que no os exagero cuando os digo que está a 100 metros porque es que vuelvo a bajar la rampa del Tartiere y es que aquí está el campo pero no os habéis fijado que allá a lo lejos ya se escuchan los aficionados del Astur Club de Fútbol porque es que estoy viendo a nada el Hermanos Llana si lo ves, ahí está, no se enfoca, ahí está el campo y es que es una brutalidad que un club como este, como el Astur Club de Fútbol pueda estar a 90 minutos de jugar contra una primera división que es lo más loco aún con los bombos de fondo llegamos al Hermanos Llana donde están a punto de tirar una falta y es que os lo digo, es espectacular esta ciudad Oviedo y el Astur Club de Fútbol Vale, pues me he equivocado aquí con el cartel del Astur atrás y es que en el cartel que estáis viendo ahí ponía un 1 con 2 ceros seguidos y creo que me parecía así pero la fecha de fundación del Astur Club de Fútbol fue en 1923 con lo que ya tiene 100 años de historia ¡Felicidades Astur! Descanso los primeros 45 minutos aquí en el estadio Hermanos Llana primera parte, bueno, yo he disfrutado de estos primeros 25 minutos lenta en el Hermanos Llana y una primera parte donde ni el Logroño Promesas ni el Astur Club de Fútbol han dejado claro quién es mejor de los dos pero en esta segunda parte y si no en la prórroga o en la tanda de los penaltis se va a decidir el primer clasificado para esa nueva edición de Copa del Rey 24-25 tengo aquí a mis espaldas, tengo tanto el Carlos Tartiere como el Hermanos Llana así que nada, 45 segundos minutos de este gran partido aquí en el Hermanos Llana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!